Muy buenos días, señores, bienvenidos al furgón de cola de la redacción central de Correo del Sur Radio, el mejor informativo, revista informativa del sur del país. Buenos días, querido Álvaro, buenos días, querido Francisco, alias Aca, Paquito de Lucía, y bienvenido, querido Javier, ¿cómo estás? Una vez más tenemos al querido y admirado, Javier Cossurich, aquí, pues, en nuestro furgón de cola. Querido Javier. Gracias, Alex, buenos días, buenos días, Álvaro, buenos días, también a Francisco. Francisco, ¿no? Es que este es de la sub-20, este es como decir, hay aquí Messi y este sería, ¿quién sería? Álvarez, estos changos, estos nuevos jugadores, pues, de Argentina, de la selección. Los Álvarez, los Fernández. Bueno, gracias. Esa generación, pero es una nueva generación, del Correo del Sur. Y bueno, este, gracias por ayudarnos a comentar, pues, querido, este furgón de cola. Javier, ayer estábamos comentando extra micrófonos, creo yo que los argentinos la sacaron barata, porque, hermanos, cinco millones de personas, yo vi eso, y dije, esto puede terminar en una desgracia masiva. Era cuestión, ¿no es cierto?, de que alguien prenda algo o que aparezca algún loco desafiador, porque imagínate, entre cinco millones de personas te basta un loco, ¿no ve?, que haga algo, algo que puede, ¿no?, algo que asuste a la manada, por decirlo, ¿no?, y que termine en un atropello de gente, este, como los que escuchamos, ¿no?, que solo ocurren en la India, ¿no?, en estas grandes movilizaciones religiosas, etc., que reúnen a millones, porque esto también era como una movilización religiosa, en definitiva, ¿no ve?, una peregrinación, una peregrinación, ¿no?, entonces yo dije, aquí la sacaron barata, ¿no ve?, y hemos visto, ¿no?, gente que se tiró de puentes, uno cayó sobre, sobre el, sobre el bus, el bus, sobre el bus de los, de los jugadores, ¿no?, en esa, en esa, en esa, ¿no?, en esa fue desenfrenada ansiedad, diga, de verlos, de tocarlos, etc., y otro cayó ya fuera del bus, ¿no ve?, entonces cualquier cosa podía pasar y creo que inclusive tuvieron que terminar este asunto en helicóptero, ¿no?, exactamente, es verdad, ¿no?, ya al final ya era un, un espectáculo, digamos, terrorífico, ¿no?, porque, claro, miedo, o sea, viendo lo que pudo haber pasado, la cantidad de gente, además, fuera de control, ¿no?, ya no había policía que podía frenar nada, y o sea, era una cuestión, o sea, ya extrema, ¿no?, extrema, y bueno, tomaron la decisión de, de desviar la caravana, justamente pensando en la seguridad, primero de los jugadores, que podía haber sido objeto de, de cualquier, como tú dices, un loco ahí, se los hubieran devorado, borado, ¿no?, claro, la multitud, se los hubiera engurido, ¿no?, claro, y aparte que, ya se vio que no se podía avanzar más, porque todavía quedaba una buena cantidad de kilómetros, habían recorrido unos, aproximadamente 15 kilómetros, y quedaba otros 15, un poquito más, o más de 10, ¿no?, entonces, ya era imposible continuar la caravana por muchos aspectos, y creo que la medida de, de dar fin con, suspender, con el festejo, fue, fue oportuna, ¿no?, y muy, muy bien pensada, porque estos, estos eventos masivos, hay momentos en que ya se exceden, ¿no?, de cualquier tipo de control, ¿no?, solo para acotar, a ver, para, Clarín hizo el recuento de los daños, no fueron muchos, ¿no?, dice, pintadas, se refiere a pintarrajeadas, ¿no?, pintadas, semáforos rotos, postes de luz por el piso, y daños en estaciones del metrobús, del metrobús, el día después del masivo festejo por el título mundial obtenido por la selección, dice, ofrece una postal diferente en el centro de la ciudad, todavía sin un cálculo preciso a nivel de costo económico, a simple vista se nota que el lugar quedó bastante peor que el domingo, el domingo fue campeón, y bueno, quedó peor que el domingo, dice, bueno, son algunos, de los apuntes, de los apuntes de los diarios argentinos. Bueno, eso me parece a mí barato, porque tener que lamentar ahorita, digamos, muertos, ahí se olvidaron anotar heridos, ¿no?, claro, heridos, han debido haber, etc., pero, o sea, no tenemos que lamentar. Había uno que estaba en la camilla y seguía así, alentando. He visto, he visto, o sea, al borde de la muerte, del desmayo y seguía con su mano. la celebración lo paraba. Otra cosa que yo vi en unas imágenes, una fila de automóviles, todos no tenían una sola llanta, les habían robado. Ah, eso, claro, claro, claro. o sea, o sea, la gente que fue a ver y dejó sus autos, digamos, a una distancia, volvió y se encontró que estaban desmantelados, sin una sola rueda, ¿no? Ya. Y otro camión repartidor que lo desvalijaron por completo. o sea, ya, ya una cosa, cosas de locos, como, como, como han titulado, ¿no? Locura Argentina. Nosotros hemos titulado en Correo del Sur, diario, el mejor diario de la capital, Locura Argentina. Y la verdad es que, bueno, otro apunte para entrar a otro tema, este, otro apunte que me parece importante y que un poco se ha, se ha destacado en la prensa argentina, al menos en los medios más importantes, y que tienen además una definición política, ¿no? Porque en Argentina eso está bien ubicado, quienes están con quién. Entonces, es este asunto de que los jugadores, este, como nunca, no, bueno, como nunca, las anteriores veces y los otros campeonatos, obviamente, iban a la Casa Rosada, salían al balcón y ahí saludaban a la multitud. Entonces, esta vez no ha sido así. Entonces, ha habido una serie de especulaciones, ¿no es cierto? De por qué no han ido, y obviamente esto se ha tenido así de política, este, los macristas, este, han tratado de decir, bueno, este, que, 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 obviamente, les han dado la espalda, entre, eh, al gobierno, pues, este, peronista, y a la vez, Fernández también dijo que no, ellos no querían meterse con la alegría del pueblo, etcétera, etcétera. Ahí se armó también, digamos, este escenario, ¿no? De por qué no fueron a la Casa Rosada. Lo, lo que yo veo ahí, evidentemente, la discusión política siempre va a estar al, al medio. Pero hay una cuestión esencial que a mí me parece clave, y es la seguridad. El vallado de la Casa Rosada es, es, para contener manifestaciones de gente que protesta, pero esta multitud podía haber pasado cualquier cosa, y ya se vio incluso en el sepelio de Maradona, cuando, cuando se decidió hacer el homenaje en la Casa Rosada, hubo ya un desborde peligroso de gente que pasó el vallado, quiso, se acercó al coche fúnebre, eso cuando no fue tan, fue, fue importante, ¿no? La cantidad de gente. Lo que podía haber, la Maradona. Claro, ¿no? Lo que podía haber pasado ayer, ahí, en el centro político, yo creo que esa ha sido una medida más de seguridad, y que obviamente, no sé, quizá la intención estaba en principio, pero al ver la cantidad de gente que había en, en todo Buenos Aires, entonces yo creo que esa ha sido una decisión, más práctica de seguridad que, que política, ¿no? Evidentemente, yo creo que Fernández, si el partido de gobierno hubiese querido, ¿no? Claro, todo eso ha debido evaluar, no decir, puta, no, tienen que venir acá, claro, era el símbolo, es un baño de gloria, claro, el símbolo final de, incluso, obviamente, tener al, al gobierno con el, con los jugadores, la imagen para la posteridad, etcétera, ¿no? Que, que es una cosa, un símbolo, ¿no? Claro, además es un capital, un capital, político así, de oro, ¿no? Oro, 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 por más que muchos jugadores no estén de acuerdo con el gobierno, siempre, siempre son parte de la fiesta, y al final, acá, los deportistas acaban siendo un poco parte del show, ¿no? En cualquier gobierno, eso es verdad, y en cualquier país, ¿no? Entonces, sí, y muchas veces son funcionales, son funcionales, y a veces, a veces, puchan, tristemente funcionales, claro, como la selección del 78, ¿no? Exactamente. La misma Argentina. Se han visto eso. ¿Qué culpa tenían estos pobres manes? Tenían la foto al lado de... Y al final, los años después, los denostaban, pero lógico. Como si hubieran sido parte de la represión argentina, o sea, ¿no? No te das... Claro. sí, mira. Menotti al lado de Videla, esa es una imagen, ¿no? madre, no es claro, es como sacarte una foto al lado del diablo, ¿no es cierto? No te salva nadie. Sí, sí, y eso quedó ahí, ¿no? Entonces, ahora, no se ha, eso ya, no se ha podido, ¿no? Porque para mí es una cuestión de seguridad, ¿no? Pero la intención política yo creo que está... Existía. O sea, han debido evaluar todo. Claro. Han debido evaluar todo, han debido decir, pucha, esto está pasando, tienen que venir por eso, pero mira esto, lo otro, lo demás allá, ¿no ve? Y al final, bueno, la gente desbordó absolutamente todo. Yo creo que ahorita, no sé cómo estará, o sea, es que claro, es la paz después de la tormenta, ¿no es cierto? Lo están evaluando. Después del tsunami, se deben estar reacomodando en todos los gauchos, ¿no? En todo, en todo. Y bueno, ya pasó, mucha gente debe estar volviendo pues a la realidad, ¿no ve? Claro, claro, lejos de la euforia, de la fiesta, de esto que ha sido así, que estoy seguro que se seguirá analizando esto por mucho, mucho tiempo. Por mucho tiempo. Pero claro, yo digo, ¿no? Deben estar un poco confundidos. Confundidos. Hasta confundidos, ¿no es cierto? Están despertando un poco. Están despertando. ¿No? Y viendo lo que, por ejemplo, que ha dejado esto en el centro, en el microcentro de Buenos Aires, lo que es la 9 de julio, todos los comercios. Sí, sí. Las pintadas, esos grafitos, las jardineras destruidas, la suciedad de las calles. Claro, imagínate, tanta gente también, pues es una acumulación de basura terrible, ¿no? Sí. Bueno, muy interesante, querido, lo que acabamos de atestiguar. De todas maneras, seguimos abrazando pues la alegría de nuestros hermanos argentinos y que les vaya bien, ya no solo en el fútbol. Hay varias cosas en las que sí les tiene que ir. Muy bien, porque no les ha estado yendo muy bien de todo. Y como a nuestros amigos argentinos no les va bien, bueno, no es que a nosotros nos va mejor también, pero hay otros países y por eso también te he querido invitar, querido Javier, porque vos pues conoces del tema, es decir, a nivel internacional, que es lo tuyo. Es decir, acaba de ocurrir algo que es, por no decirlo menos, bastante curioso y bueno, extraordinario también en el ámbito pues de la política internacional, de las relaciones internacionales. Bueno, todos sabemos lo que pasa en Perú, ¿no? Pedro Castillo está preso, es el último presidente, vacado en Perú por incapacidad moral, y a partir de también su intento fallido de autogolpe o de golpe, como quieran mirarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Se ha cambiado totalmente el panorama de ese país con voces a favor y en contra, ¿no? Entonces, lo último que ha ocurrido, bueno, a partir de eso, en el ámbito internacional, pues se alinearon varios, varios aspectos, entre ellos cuatro países, ¿no? Fueron así absolutamente abiertos en decir, este es un golpe de estado a Castillo, ¿no es cierto? Y hay que reponerlo. Unos con mucho más virulencia y uno de esos casos fue el de México, porque fueron Bolivia, México, Colombia, México, Colombia y Argentina, justamente los que se pronunciaron a favor de Castillo, ¿no? Y uno de ellos fue AMLO, pero AMLO ya, o sea, como ya lo conocemos, ¿no es cierto? Es un tipo más bien, no muy prudente y más bien altisonante en sus declaraciones, y bueno, este, ahora ha decidido el gobierno mexicano concederles un visado, un salvoconducto, este, para recibir a la familia de Pedro Castillo, ya antes había dicho que México estaba dispuesto a recibir asilado, como asilado político a Pedro Castillo. Entonces, a raíz, no es cierto, primero de las declaraciones de estos cuatro países, el gobierno peruano actual, este, llama a sus embajadores, llamó a sus embajadores, sabemos que cuando, cuando llama, digamos, un estado, ¿no? A un embajador, o a dos embajadores, ya no se diga cuatro, es para llamarles la atención, ¿no? No, no es para evitarles salteñas. Claro, es una señal de, de absoluta disconformidad con la situación, y un llamado de atención, como se dice, para, para el futuro de las, de la misma relación bilateral, ¿no? Claro. Eso es lo que pasó, en el caso, creo que se ha convocado también al embajador Bolivia, Sí, sí, a los cuatro. Claro, fueron convocados, entonces, esa es una primera señal. Señal. O advertencia, digamos. Ey, viejos, no está muy bien esto, no se metan, ¿no? No nos gusta lo que ustedes han dicho. Es la intromisión, ¿no? Claro, en el caso mexicano, ya fueron más allá, ¿no? Ya que declaran persona no grata al embajador. Exacto. por la medida que tú, tú estás. Entonces, claro, primero les llaman un poco, llaman a los cuatro, y, y, y es como decirles, miren, pucha, este, bajémosla, porque si no, no, la amistad termina aquí, ¿no? ¿No ves? Entonces, después de eso, ocurre lo que estoy diciendo, es decir, dan el asilo. El asilo. Y el salvoconducto a la familia. A la familia. Porque Castillo anda preso, que es su mujer y sus dos hijos. Sobre quién pesa, además, había pesado, yo no sabía, también denuncias de, de, de corrupción. Es decir, los peruanos dicen, está bien, le damos a esta man, este, el visado, pero queremos dejar claro al gobierno mexicano, que esta señora tiene acusaciones de corrupción. Tiene. Aún así, ya. Claro. Pero queremos dejar. Cumpliendo la norma internacional. Exacto. Cumpliendo la norma internacional. Entonces, los peruanos dicen, bueno, estos mexicanos ya se pasaron, entonces vamos a. Un paso más. Un paso más. Que es el paso definitivo. Claro. Es decir, romper relaciones con, porque. No, creo que previamente no, no hay ruptura de relación. No hay ruptura. Es decir, a ver, es declaración de persona no grata al embajador, sale, el embajador tiene 72 horas, abandona y queda la embajada abierta con el inmediato que es el. De negocios. El encargado de negocios, en el caso de muchas embajadas. Entonces, la relación no se rompe. Ah, ya. Está, pero en un segundo nivel, ¿no? Es bajar en el nivel de embajador a encargado de negocios. Porque, o México tendría que, seguramente no va a reconocer esa, esa, digamos, ese desconocimiento de su embajador, y va a mantener la relación en ese nivel, ¿no? A nivel de encargado de negocios. Y lo mismo, puede haber una reacción recíproca en México. Ya. ¿No? Ah. Que México. Una retaliación. Exactamente. Le declare persona no grata. Es como una barrita, eso, ¿no? Claro, al embajador de Perú en Ciudad de México, y la relación ahí queda, digamos, formal, pero en un segundo plano, ¿no? Ya, ya, ya. Es lo que hacen normalmente, como ocurrió con Bolivia y Estados Unidos, ¿no? Persona no grata, al embajador. Y al otro. Y el otro también, entonces, se queda la relación a nivel de encargados de negocios. O sea, ya, está bien, entonces, no se rompen las relaciones entre los países, siguen, digamos, los convenios, este, Exactamente, los bizarros. Pero es como decir, vean, estamos a punto ya. Sí, y el próximo paso, probablemente, Claro, que eso ya es el extremo. Es un extremo, y eso ocurre generalmente en casos de guerras, cosas así. Sí, de cosas muy, muy graves, que no creo que... De actos de agresión ya directos, de agresión directa, ocupaciones territoriales, sí, sí. Ya, ya creo que en este caso, no creo que lleguen, ¿no? Ya. Bueno, ese, también quería contigo conversar, querido, querido Javier, porque un poco, este, sabemos, ¿no es cierto?, los bolivianos y las nuevas generaciones, en realidad, ¿no es cierto?, porque nosotros venimos del siglo XX, entonces, un poco que nos acordamos la gran tradición que tiene México como país, ¿no?, en América Latina, de ser, digamos, un país anfitrión, receptor, ¿no?, de exiliados, del exilio, de varios exilios, ¿no? Y generalmente siempre, bueno, el siglo pasado, sobre todo, mantenía, digamos, una condición, inclusive neutral, ¿no es cierto?, respecto a eso, o sea, aceptaba a gente desde Trotsky, como al Shah, a Mohammed Reza Palevi, de Irán, ¿no es cierto?, y a una serie de grandes personalidades, entonces, claro, aquí la gente piensa que México y el AMLO es un loco, no ve que lo reciba el Evo Morales, digamos, y todo el mundo salta, y no, y está bien, es decir, AMLO es, pues, un personaje estridente, por decirlo menos, es cierto?, pero la tradición, digamos, de esa, de recibir a exiliados, es una tradición de larga data en México. Exacto, es parte de su política diplomática, ¿no?, de su imagen externa, ¿no?, de ser un país abierto, a solucionar, además, cualquier conflicto entre otros países, siempre está dispuesto a ser parte de las comisiones de negociación, entonces, tiene como política México ser un apaciguador internacional, ¿no?, lo cual me parece interesante, ¿no?, y eso está muy separado de la condición política interna también, porque estaba viendo que cuando Manuel Zelaya, el hondureño, fue depuesto en un golpe de Estado hace unos años, el que le concedió asilo fue el gobierno de Felipe Calderón, que era de derecha, conservador, ¿no?, entonces, y Zelaya era un gobernante más de izquierdas, ¿no?, entonces, claro, pertenecía a todo eso que se llamaba el socialismo del siglo XXI, entonces, eso muestra que México siempre ha sido un país, digamos, como política internacional, ha mantenido una apertura a recibir a personalidades del ámbito político, artístico, que estén con problemas dentro de sus países, obviamente Bolivia, tenemos el caso reciente de Evo Morales, pero eso viene más, de más antes, si bien no había casos de presidentes, tenemos a Marcelo Quiroga Santa Cruz, claro, a Cayetano Llover, Nuestro Coterrano, y mucha gente que estuvo perseguida en Bolivia, y tuvo radicando en México por mucho tiempo, hasta que se volvió a las aperturas democráticas, y ellos retornaron a sus países, ¿no? vos estás hablando de esa época, que es la época que pertenece también mi padre, que es los 70, que es cuando, digamos, se despliegan, pues, una serie de golpes en América Latina, en base a la contención, ¿no es cierto?, de los procesos revolucionarios, socialistas, y democráticos, pero inclusive tiene antes, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo estaba haciendo mi tarea, leyendo, ¿a quiénes ha recibido México? Así, gente muy importante, por ejemplo, uno de sus exiliados, ha sido José Martí, otro, el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, fundador del APRA, y dicen que fue justamente, en el exilio mexicano, ¿no ve? en el que Raúl Haya de la Torre, concibe, digamos, las bases para la fundación del APRA, que después será tan importante en la política peruana, ¿no? Y que tanta falta hace ahora, no por ser el APRA, sino como partido político. Claro. Estamos viendo que Perú tiene una crisis justamente porque ha desaparecido la esencia que son los partidos, Claro, son agrupaciones, y eso es una discusión aparte, ¿no? Son estas pequeñas agrupaciones atomizadas que ganan una elección por unos cuantos votos, y están llevando a esa inestabilidad política, que es la que justamente es víctima del propio Castillo ahora, ¿no? Eso es parte de otro análisis, pero bueno, ahí tienes a Haya de la Torre, un personaje esencial de la política peruana. Del siglo XX, claro. Que fue acogido también en México, ¿no? Exacto. Y mira, lo que me estoy dando cuenta es que también, este, tan, tan, tan generoso, así como permisivo era este exilio en México, que mucha de esta gente, como por ejemplo José Martí, imagínate, volvió a hacer la revolución en Cuba, Fidel Castro, por ejemplo, después de que, desde que sale, digamos, exilado porque fue preso por Moncada, ¿no ve? Claro. Entonces el man se exilia en México, y después de un par de años vuelve con, con 20 locos, entre ellos el Che Guevara, y logra tumbar a la Cuba, este, que lo había exiliado, a la Cuba que lo había exiliado, a la de Batista, ¿no es cierto? Y este mismo Víctor Raúl, Haya de la Torre, este, claro, este es importante, vuelve a, a Perú, y genera una revolución prácticamente, que dura, pucha, y hay que recordarlo también, a, cuyo representante último y trágico, fue el, el suicida, suicida Alan García, hermano, el caballo loco, que le decían caballo loco, porque era un gran orador, este man, el Alan García, tenía carisma, tenía unas cualidades, increíbles, dice que Alan García te enamoraba, ese era, le decían caballo loco, es lo que me acuerdo, y claro, es de este tipo de personajes, con un carisma enorme, que, que, que en Latinoamérica, estamos acostumbrados a dar, del caudillaje, del caudillaje, por ejemplo, me acuerdo de otro presidente, así a ese nivel, el ecuatoriano Velasco Ibarra, Juan Velasco Ibarra, que fue también presidente, varias veces en Ecuador, y él decía una cosa, dadme un balcón, y seré presidente, a ese nivel, viejo, ¿no? Bueno, no, claro, ahí tienes tus personajes, trascendentales, a nivel internacional, como decías, el Shah de Irán, que llegó a México, después de ser derrotado, por la revolución, por el Ayatollah Khomeini, ¿no? Exactamente, es un repaso a la historia, pensar a eso del siglo XX, hermano, ¿no? Y claro, y México, con los países latinoamericanos, especialmente, siempre ha tenido una relación muy cercana, ¿no? Porque la democracia mexicana, después de la revolución, aparte del PRI, que se volvió, la dictadura perfecta, según Vargas, yo sé que en ese debate, que lo veía Octavio Paz, y quería morirse, viejo, histórico, igual. pero el PRI mexicano, siempre tuvo una relación abierta, con todos los países latinoamericanos, ¿no? O sea, en su mayoría, ahí tenía el caso, por ejemplo, de Héctor Cámpora, que fue el presidente argentino, efímero, que le preparó, mira lo que te has acordado, el retorno a Perón. Exacto. Después vino la dictadura argentina, y lo exilió, bueno, lo exilió al final, pero después de estar tres años, Héctor José Cámpora, en la embajada, ese detalle es importante, porque el gobierno dictatorial, que se instauró en la Argentina, la dictadura militar, lo tuvo tres años, viviendo en la embajada, de México, en Buenos Aires, no le daba el visado, el salvoconducto, hasta que le concedió, y Cámpora murió un año después, en México. Qué horror. ¿No? Bueno, a muchos, digamos, les fue bien, a otros no les fue tan bien, por ejemplo, ese es el caso de León Trotsky, ¿no? El gran León Trotsky, que llegó a México, además, este, claro, auspiciado, ¿no? Por toda esa tanda revolucionaria, ¿no? Que había, sobre todo, de artistas, los grandes muralistas, y el que, y el que básicamente viabilizó, ¿no? La, la llegada de León Trotsky, ¿no? Una figura, pero central, ¿no? De, 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 de la revolución moscovita, pero además del pensamiento en general. A nivel de ensayos, a mí me tocó hace años, este, presentar el, la antología completa de los ensayos, hacerle acá, de arte y cultura de Trotsky, en la Feria del Libro de la Paz. Hermano, era, era un monstruo, y su posición, ¿no? Política, con respecto al arte, era realmente muy interesante, él decía, toda la libertad al arte, ¿no? El arte como que lo dejaba, ¿no? No era la política stalinista, que más bien, no, no, ninguna libertad al arte, señores. Entonces, claro, Trotsky llegó, este, gracias a, a Diego Rivera, que era el gran, el gran, el gran muralista, el, el dios, pues, del muralismo, y el nuevo arte mexicano, ¿no? Y cuya mujer era también, pucha, la más, más famosa aún que él, Frida Kahlo, ¿no ve? Entonces, León Trotsky llega, por, por, por Diego Rivera, pero a León Trotsky, claro, como, fueron como creo que dos, dos, eh, dos, dos atentados, antes de que un, un, un español, además, un español stalinista, afiliado, como había antes, pucha, habían todos, ¿no? Afiliados al stalinismo en todo el mundo, termina por asesinarlo, hay en su casa, que es a la vuelta de la Casa Azul, de, de, de Frida Kahlo y Diego Rivera, allá en Coyacán, en México, que conocí, vos ves, hay grandes filas, para entrar a la Casa Azul de, de, de Frida, y ahí a la vueltita está la Casa Azul de, donde asesinaron a León Trotsky, y no, y es, son dos o tres pelagatos. Claro, esa época del asesinato, estaba también muy, eh, una corriente del, del anarquismo, ¿no? O sea, había una mezcla de anarquismo, ideológica, que era el tiempo, este siglo XX, electrizante, de los pensamientos fuertes, pues, ¿no? Exactamente. Los, los pensamientos abarcadores, ¿no? Es decir, el Trotsky, todo era transformar el mundo entero, ¿no? O sea, no, no, y ya ha pasado mañana, ¿no? Y ya ha pasado mañana, ¿no? Meterte ahí al monte y listo, bueno. Entonces, claro, imagínate, hacer un recorrido por, por, ¿cómo se llama? Por la tradición mexicana del asilo, puedes hacerte un viaje por, por la historia del siglo XX y por el apasionante. Y claro, en el caso particular de Castillo, además, tú has citado a López Obrador, que tenía desde el inicio ya un vínculo directo, casi un padrinazgo. Si te fijas las declaraciones permanentes que hacía López Obrador sobre Castillo, sobre el, según él, el acoso político que estaba recibiendo, ha sido un defensor de Castillo desde el inicio de su gestión. O sea, no ha sido un, un presidente que ha estado lejano y que está cumpliendo simplemente con la tradición de su país, la tradición diplomática, sino que ha sido un militante defensor de Pedro Castillo, independientemente de lo que Castillo pueda hacer dentro de su país. Claro. Acusado de una u otra cosa, pero López Obrador sí se la jugó desde el principio por Pedro Castillo, y aparte de la cuestión, digamos, directa, ideológica, política, está cumpliendo también con la tradición histórica de su país. Exacto. ¿No? Es decir, un poco que, que, que contaminado, por, por eso, por eso también quería tener esta charla contigo, porque de alguna manera, este, la figura de, 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 de López Obrador, ¿no es cierto? De alguna manera, y su inclinación ideológica, política, porque de alguna manera, yo creo que López Obrador, este, el momento que llega a la presidencia, de alguna manera, este, busca, ¿no? Ser, ser, ¿no? La figura articuladora de, que, que era como Chávez, ¿no es cierto? Es decir, de esa izquierda progresista. Latinoamericana. Sí. ¿No es cierto? Entonces. Quizá internacional, no sabemos. Claro, internacionalista, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso de alguna manera, este, ha contaminado, ¿no? Este, esta otra tradición, que es una tradición, ¿no? Del pueblo mexicano, ¿no? Es decir. No de los gobiernos. No de los gobiernos, del pueblo mexicano. Entonces, eso, es, me parece, que, que, que eso es lo fascinante, que eso es lo interesante también de conversarlo, ¿no? Más allá de lo simplemente contingente, de las noticias, que a veces, nos hacen olvidar, estos, estos, digamos, los trasfondos, ¿no? Estos trasfondos que son los que valen realmente, porque, claro, si te das cuenta, México ha sido un pueblo solidario. Sí. Lo que decían siempre, es la verdad, la solidaridad del pueblo mexicano, siempre ha estado abierta, más allá, si bien ha habido épocas que, obviamente, como en el 70, ha recibido mucha gente de izquierda, ¿no es cierto? Sí. O después de la segunda mitad, del siglo XX, realmente, ¿no? Es decir, mucha gente de izquierda, ha habido, pues. Progresistas, artistas. Artistas, por ejemplo, Luis Buñuel, ¿no es cierto? Luis Buñuel, fue exilado, muchos, muchos republicanos, españoles, después de la guerra civil, después de la guerra civil, escapando, llegaron a México, y encontraron ahí, una segunda patria. Luis Buñuel, que es el padre del cine surrealista, y uno de los grandes cineastas, después de la historia mundial, vivió en México, produjo en México, algunas de sus películas más, 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 más reconocidas, ¿no es cierto? Inclusive, en Los Olvidados de la Tierra, creo que hizo ahí, un documental sobre la pobreza, impresionante, y también gente como Luis Felipe, Luis Buñuel, inclusive, se nacionalizó mexicano, ¿no? Y Luis Felipe, un gran poeta, también llegó ahí, y claro, y la familia de Allende, etcétera, también hay que recordar, entonces, todas esas historias, pues, maravillosas, este, que, que son parte, además, ¿no es cierto?, de esta tradición, y de la historia, y del corazón del pueblo mexicano, que no está bien, que de alguna manera se infecten, ¿no es cierto?, solamente con el momento actual, o con una figura como López Obrador, a eso me refiero. Claro, en el fondo, la política mexicana, la política externa, es también un reflejo de la, de la forma de ser del, del pueblo, del mexicano, ¿no? Que entiendo, yo no conozco a muchos mexicanos, pero, es gente abierta, siempre solidaria, por decirlo así, simpática, ¿no?, en general, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que esta política, que, que sus gobiernos expresan, hacia, hacia el exterior, es, es también parte del, de la forma de ser. Claro, 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 no, no, y por eso era importante para mí esta charla, porque siempre uno está viendo las noticias, que eso pasa, ¿no?, por Castillo, pero, este, no ve estos, estos trasfondos, que son, exactamente, realmente historias maravillosas, ¿no?, porque de alguna manera, nos, nos, nos trazan, ¿no es cierto?, una línea, ¿no ve?, de la evolución de nuestros pueblos, de nuestras sociedades. Así que, te agradezco mucho, hermano, Pucha, siempre contigo, es maravilloso conversar sobre estos temas, que no son, pues, los temas habituales. Habituales, así es, Alex, yo más bien te agradezco, pues, y un gusto siempre conversar contigo sobre, sobre estos temas coyunturales, pero tú has visto, detrás de una coyuntura. Le hemos dado hasta Buñuel, le hemos dado, le hemos dado hasta Buñuel, hemos pasado hasta por el Charres a Palévia, José Martín, incluido, sí, 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 qué bueno, qué lindo. Para mí un gusto, Alex, como siempre. Bueno, y no quiero decirme sin antes, querido Álvaro, este, este, no, celebrar, celebrar el regreso de los guanacos tutelares, como los llamaba Pablo Neruda en su canto general, y que están en Tupisa, mira, encuentran un rebaño de guanacos silvestres en Cotagaita y Tupisa. Así es. O sea, se dice que no estaban, pues, este, ya estaban extinguidos. Extinguidos. Que aparezcan, es realmente un hecho luminoso para mí, ¿no es cierto? Es lindísimo. Guanacos, hermano. Mi papá decía, corres como guanaco, me acuerdo, era, era una figura, Que corres muy rápido, el que guanaco es rápido. Porque parece que es el, de los camerios que tenemos, el, el más ágil, el más grácil, digamos, ¿no? Imagino que son una especie de gamos. ¿El payas será guanaco, me preguno? No, el payas, lento. Tiene pinta de guanaco, pero, ¿eh? Lo bueno es que la pausa, la, la vacación de, paya, cae bien al programa, porque se dice que es momento de paz, no hay riñas, no hay peleas, así es que todo, todo está en paz. Muy bien, ¿qué, qué, qué tenemos acá? Tenemos comentario, a ver, veamos comentario, a ver. Oliverio Pérez, lo que pasó en Argentina, según el antropólogo Víctor Turner, se llama momento de liminalidad, joder, concepto que se refiere a un limbo carente de estatus, todos somos los mismos, se rompe la estructura de la sociedad, eso sería lo liminal, ya sea en crisis o en festejos, ¿no? Me ha, me ha, me ha, me ha, me ha escrito mucho. Sí, falta más, falta más, mandame más, pero bueno, gracias por escribirnos, o sea, Oliverio está, está, ¿cómo se llama? Está comentando un poco lo que ocurrió. Ahí está, Ayer, ayer en, ¿cómo se llama? En Argentina, en la celebración. Vamos, vamos a continuar, ¿no? Nadie. El antropólogo Víctor Turner dice a lo que pasó, momento de liminalidad, concepto que se refiere a un limbo carente de estatus, todos somos los mismos, se rompe la estructura de la sociedad, ya sea en crisis o en festejos, y que también se da en el carnaval. Ojo, nadie, ni ustedes hablan del futbolista iraní condenado a muerte, sí, tiene razón, lo lamentamos, y eso también es un tema a tratar. Las feministas calladas, dice, supongo que no saben que su condena es por defender los derechos de las mujeres en su país, no importa, total es hombre, solo toma valor si es mujer, dice, ¿no es cierto? O sea, les está encarando a las feministas, el que no defiendan al futbolista iraní, que está condenado a muerte. Yo hasta ahora no puedo creer eso, Javier, que lo hayan condenado a muerte por defender a las mujeres. Bueno, pucha, es que esto sin a mí. en Irán te pueden condenar a muerte por salir a la calle y protestar contra él. En este caso, la protesta masiva se debió a la muerte de una mujer en prisión, o sea, un hecho condenable, que generó protestas masivas, entonces, a las que se unió esta figura deportiva, y que obviamente al ser cabeza visible, porque en Irán lo identificaron como un deportista destacado, entonces el régimen... Es peor, es más duro. Es más duro con él, porque si fuese un ciudadano normal, quizás no hubiese estado en la situación en la que está. Oye, qué grave. Me gustaría, dice, perdón, termino lo de no, solo toma valor si es una mujer, y dice, me gustaría que puedan conversar con alguien, y que puedan comentar al respecto, por supuesto, muchas, pero muchas gracias, este tipo de comentarios, pues por supuesto que nos alientan, y nos ponen, ¿no? Tareas. Solo para averiguar un poquito más, porque el diario Az de España, hace 24 horas, sacó una nota, donde dice que el gobierno de Irán, ha negado el lunes, que el jugador de fútbol, Amir Nasra Asadani, haya sido condenado a muerte, por participar en protestas antigubernamentales. Falsas noticias sobre la sentencia de muerte, de un futbolista iraní, ha indicado la embajada de Irán en Colombia, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, instase a Irán a no matar a su futbolista. Ah, mira. Bueno, es por eso, yo sigo incrédulo al respecto, porque sería un horror, realmente, ¿no? Aunque horrores pasan, pucha, en la teocracia iraní, imagínense, no mames, no estamos hablando, estamos hablando de lo más oscuro, ¿no? de los regímenes, ¿no? Nivel, así, Unión Soviética, etcétera. Bueno, nos vamos, gracias, mira que al final se movió más el asunto, y bueno, estoy feliz, hermano, gracias, Javier, te voy a seguir molestando, más seguido, hermano, ¿ya? No, un gusto, Alex, y gracias a ti, a... Gracias, Alvarito, gracias, Paquito, y gracias a ustedes, nos vemos mañana. ¡Gracias!